¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya están en casa! ¡Ahhh...! ¡Para dónde? Otra vez Otra vez Cuérdate de la regga y vamonos asi wey Otra ¡Rápido! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Para que salgamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya se me mandó! ¡Acábenla! ¡El fin del cebete! ¡Qué bonito wey! ¡El fin del cebete! ¡Ay! ¡Parece una pipa! ¡El calderón es el de la mala suerte wey! ¡Namás fue a Chaca sin verlo! ¡Se fregó! ¡No! ¡Si se va a inundar la puta por acá! ¡El calderón ya hubiera! ¡Ah! ¡Ya hubiera! ¡Cabe! 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 ¡Namás! ¡Cabe! ¡La pantalla! ¡No! ¡La pantalla es igual de... ¡Cabe! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!